Concierto en el Zócalo de la serie MX, son candidatos para cantar en megaconcierto. En unas horas más, Claudia Sheinbaum anunciará al personaje que se presentará en el Zócalo capitalino en los próximos días y en redes sociales ya comenzaron a especular de quién podría ser el invitado para cantarle a los miles de mexicanos de la Ciudad de México. Las apuestas comienzan con tres cantantes y una banda musical, a la cual se han añadido otros candidatos, sin embargo, los rumores son cada vez más fuertes de que algunos de ellos se presenten en el Zócalo capitalino. Te podría interesar leer, Bad Bunny o Café Tacba 10 de abril se anunciará megaconcierto gratis en CDMX. En Excelsior, hicimos una recopilación de cuáles son las bandas más sonadas para presentarse en el Zócalo capitalino y que podría ser anunciado por la jefa de gobierno. Claudia Sheinbaum ha dicho constantemente que está en pláticas con el equipo de Bad Bunny. Luego de que abriera la posibilidad de que el puertorriqueño pudiera presentarse en el Zócalo capitalino, sin embargo, pese a esto, la jefa de gobierno solo ha mencionado que está en pláticas con el equipo del rengaitonero. Hace unos días, un niño le pidió a Claudia Sheinbaum si pudiese llevar a Café Tacba al Zócalo capitalino. Esto mientras le hacía una entrevista en su llegada a un Pilares, aunque la jefa de gobierno no afirmó nada, solo digo vamos a ver. La motomami podría estar de regreso en tierras aztecas y aunque la jefa de gobierno no se ha visto relacionada con Rosalía. Los rumores en redes sociales se hacen cada vez más fuertes y se asegura que la cantante de Biscochito podría ser la invitada de honor a un concierto que se llevará en el Zócalo capitalino. Hace unos años atrás, Manu Chao no podía tocar tierras mexicanas, debido a conflictos con el anterior mandatario Felipe Calderón, sin embargo, en este sexenio, el presidente en cuestión quitó esta sanción y se asegura que este cantante podría estar de regreso con su música en el Zócalo capitalino. Y si Claudia Sheinbaum compite por el amor de los K-poppers, Marcelo Ebrard ha dicho en constantes ocasiones que hará lo imposible por traer a la banda B Grande TS a México. Ante esto, la jefa de gobierno podría adelantarse y traer a Blackpink, grupo que se presentará a finales de este mes en el Foro Sol. Panteón Rococo, Caifanes y Zoe otros que están entre los favoritos Panteón Rococo, Caifanes y Zoe son otras bandas que suenan para que próximamente se presenten en el Zócalo capitalino y aunque no se ha mencionado mucho de ellos en redes sociales, podría ser que la jefa de gobierno nos dé la sorpresa. Será el próximo lunes 10 de abril cuando Claudia Sheinbaum dé los detalles del siguiente mega concierto que se llevará a cabo de forma gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México. En días anteriores, la titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curiel de Icaza reveló que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunciará una gran sorpresa, así que solo queda esperar a unas horas para saber quién será el invitado sorpresa.